Después de la tan esperada respuesta de Chamaco en su tiradera, El Jainis y Nice reaccionan. El Jainis postea lo siguiente en su historia de Instagram. El Jainis postea lo siguiente en su historia de Chamaco en su tiradera, El Jainis postea lo siguiente en su historia. Después de esto, Jainis y Nice hacen un live. Yo también, porque ese hermano canta nada para cantar con nosotros. Tenemos que enfocar nuestra vaina fea, porque ese hermano va a ir. Chucha madre, él no va más. Él no está ni en la página verde. En la amarilla no, en la verde. Chucha madre. Eh, yo fui para el Jason, yo dije, Jason, ¿qué sopa? ¿No le va a tirar el chamaco? Jason dije, chuchi, Jainis, ¿cómo lo voy a tirar ese hermano? No entiendo qué basura está tirando. Yo tampoco quería tirar. Yo no voy a cantar para ese hermano. ¿Cómo quería tirar, papi? Pero tenemos que enterrarlo. Y que fleca y esa vaina. Sí. Y esto no acaba aquí, puesto que el Nice suelta su respuesta a chamaco. Llamada Sin Respeto. Tú metitas como Freddy, yo te mato. Cómo me era la semilla de mi daño. De estas no te recuperas. La misma camiseta, la bolsita con un chato. Y parece en el sindicato de los busitos piratas. Mato que si ya lo maté. Quiebralo. Pa' que si ya lo quebré. Que nadie se meta. El de la muerte de chamaco. Oye, el de las muletas. Y otro que reacciona es Baby Wall-E. Posteando lo siguiente. Se pongan la gorra. El sacapunta no me borra. Grandes rimas de Rosalio. El gallo del gueto. Y uno le tiene que responder a estas vainas. Pero ni modo. En un par de horas estreno la mía. Sorpresivamente, Baby Wall-E suelta su tiradera. Llamada El Fraude. Queda claro que tú solo eres grande y bobo. Estaba viviendo engañado y te explotamos el globo. Y el gallo del gueto es tu nuevo apodo. Pero no ve que flojera, que basura de canciones. Ya parece que el talento se te fue de vacaciones. Mejor ponga que te escriban y dale sus comisiones. Después de que Chamaco respondiera en su tiradera, tienen que respetar. Los artistas se rieron de la canción de Chamaco, puesto que había frases como... Y no te me hagas loco, loco. Que todo loco es loca, loca. El sacapunta no me borra. Recordándoles un torra. No entendí. Cuando repentinamente, Chamaco en un live, hace lo que nadie esperó. Le dio el respect a Nice, pues pareció gustarle la respuesta de este nuevo exponente y se lo da a saber. ¡Hasta ahí va a full! La mamá huevo de ese lado. ¡Mátalo! 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 Están duras, papi. Están duras. En el final de la presión se pasó. Primera tiradera que me hacen que yo digo que chucha, fuck up. Porque lo demás escucho pura habladera y burla y demencia. Pero aquí hubo burla, pero buen coro. Y yo reconozco cuando hacen buen coro, que de repente se pueden cantar. Conociendo que tu tiradera está criminal, papi. Durísima. Durísima. Cruel. A eso no le puedo decir hierro. Hierro del poco de hierro que se te va igual. Mira que estoy muerto. Después de este live, hace un post con la siguiente descripción. Me demostraron tener las mismas ganas de triunfar que tenía yo hace años atrás. Me alegra ser parte de su crecimiento. Atentamente, la fucking voz del gueto. Ah, tienen que respetar. Ya pronto les llega su turno. Tienen mi respeto. Después de esto, Baby Wally hace un post en su Instagram. Aclarando toda la situación con respecto a lo sucedido en estas tiraderas. Hey, ¿qué tal? La buena vibra. Saludos a todos. Bendiciones. Que te acercas un poco más. Y puede que le pierdas la admiración por X o Y cosas. O todo lo contrario. Aprendes a admirar más a ese artista. Por como él, ¿no? Pero sea como sea, el respeto siempre va a estar. Porque hay que respetar para que te respeten. Así me enseñaron a mí. Y lo que yo he salido a hacer es hacerme respetar. Porque hay personas que, cuando están en un punto de su vida, quieren ningunear el trabajo de los otros. Y menospreciar el trabajo de los otros. Y yo no consiento eso. ¿Me entiendes? Pienso que nadie debería. Pero todo bien. Cada quien es libre de tomar su propia decisionita. Yo salía a demostrar que había que respetar acá. Eso es todo. No se trata de que otra cosa que quiero dejar claro. Lo mío, yo no tengo nada en contra de que haga su canción para la calle. Para el que está en el bloque. Para el que está jugándosela y esas cosas. Todo bien. Esas son canciones que nos gustan como panameños. A mí me gusta. No lo tomen por ahí. Es solo que a la hora de tirar, me parece a mí que muchos tienen en la mente esa idea de que tiene que demostrar que eres el más macho macho, el más malo, el más bad boy. Y a mi manera de verlo, no lo tenemos que compartir. Pero yo creo que no tiene que ser así. O sea, es cierto que en nuestra cultura eso se hizo famoso. O sea, imperó eso de que las tiraderas siempre fueron con esa esencia de calle. Y todo eso está bien. Lo disfrutamos. Fue una época. Pero no necesariamente tiene que ser así siempre. Hay gente que te puede ofender de otras formas, que puede demostrar de otras formas. Y eso es lo que yo decía, que si vamos a tirar, ¿no? Porque a este punto, ¿en qué me ofende a mí que alguien me diga que te cojo, te tiro ahí, te quiebro acá, te pico, te entierro? O sea, no hay forma de que eso me ofenda a mí. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que trataba de decir. Que si no vamos a tirar, vamos a cortar. Hay que coordinar. Negue, salite un poco de esa zona o mézclalo. Dime algo que de verdad me llegue. Pero no quiero que lo tomen como que tengo algo en contra de la música del gato ni nada de eso. Porque a mí me encanta. Y un día de esto igual hago una canción y tiro y todo bien. Así que no lo vean como que tengo algo en contra de la música de la calle. Nada que ver. Y lo otro es que a mí nadie me mandó a tirar nada. Porque yo vi algunos comentarios. No, señores. Yo los nombres que mencioné, las personas que mencioné solo porque me parece que es verdad lo que dije y todo. Así que mi respeto para todos los artistas que mencioné y todo. Pero yo no... Yo estoy acá y cada quien en lo suyo. Y mi respeto. Todo bien. Y... Era eso. Era eso lo que quería dejar claro. Porque... No es que tú, porque estás en el top, tú vas andando por el mundo ninguneando el trabajo de otro, menospreciándolo. Y no, señor. Yo no consiento eso. Pienso que nadie debería. Nadie debería. Así que... Eso es todo. Eso es todo. Ahí tienen que respetar. Puede estar pegado. Puede ser quien sea. Sea quien sea. Tienen que respetar a la gente. Mira, a mí nunca me han consentido. Yo como artista, a mí nunca me han consentido, ¿cierto? A mí siempre me han exigido, voy a decirlo así. Siempre. Siempre. Y no digan que a mí nadie me tiró cuando yo estaba pegado. Pero... Si bien es cierto, no me tiró un artista como tal. Pero es que yo tampoco andaba por ahí menospreciando a nadie. Pero a mí me hicieron hasta campaña. DJ. Algún que otro del medio. Me acuerdo del flyer y todo. El tipo de música eso. Esa. Y tres doritos después estaba pegado el trap. Pero bueno. Eso es otro asunto. Mi respeto. Y si ya se quedó así, se quedó así. Pero hay que respetar. Bendición. Vamos a seguir trabajando música. Y tú. ¿Qué piensas al respecto de todo esto? ¿Crees que aquí acabe toda esta tiradera? ¿O crees que se desatará otro revolú entre estos artistas? ¿Quién crees tú que habrá ganado en estas tiraderas? ¿A quién le vas tú? Estaré leyendo tus comentarios. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Si te gustó el video. Te pido por favor que te suscribas. Y me regales tu super like. Ya que así puedo saber que te guste este contenido. Y seguir produciendo videos para ti. Gracias por todo tu apoyo. Gracias a las personas que se están suscribiendo. Gracias a las personas que día con día están viendo mis videos. De que están pendientes cuando se suben. Los quiero. Los amo. Nos vemos en el siguiente video.